la vimos la vimos amigos para que las agarremos este atarrayazo que vamos a tirar ahorita ahí viene ahí viene amigo ojalá que no ahí viene miren ahí viene y está grande mira qué bendición de pescar ella andaba solita andaba sola no hay nada que ninguna ella es grandota la tía también está gracias a ellas viene mira si se quedan teniendo la patada si comenzamos chola ay miren cómo un besito también eso pero lo dejamos lo dejamos ya viene el pongo amarilla va a morder bastante miren 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 ahí le gusta el pescado miren aquello miren 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 ya le cayó a pesar de que vamos a pescar miren ya llevamos la primera miren y aquí vamos a seguir y salón miren miren allá miren y y miren bien si las agarramos Ahí viene Acá ahí vengan los pescados Ahí viene Miren, ahí vienen los pescados Miren 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 que poquito pescado agarramos Miren Se cayó una Se cayó una Miren 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 Se está cayendo, te fijaste Miren Ahí que va Miren Miren El pescado es de la jodida Eso Miren Ay, si los agarramos Oye, agajamos más que dentro Si agarramos Miren Jajajaja Jajajaja Por los brinquitos Jajajaja Jugando pelada No con ellos Es la diversión Amigos De salir a pescados Era bonito Miren Pero Cristina le gusta Miren Es que bonito ¡Hermoso! ¿Y están difíciles? Está difícil agarrar ¡Está grande! No, hasta ahorita Miren, allá se miren espuma amarilla, miren A él le gustan los pescados ¡Hermoso! 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 Pero, ¿a qué la han estado vigiando? Ojalá que agarremos más pescados ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Las vimos! A ver si las agarramos Ojalá que si las agarremos En esta tarde hace partir ahorita A ver... ¡Si! ¡Vienen los pescados! ¿Quedaron? No quedaron No quedaron A ver... ¡Vienen! 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 ¡No vienen! ¡No vienen! ¿Dejan el otro? ¡Si! ¡Ven! 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 A ver, se vienen los pescados. ¡Nada! No vienen. Así es la pesca. Así es la pesca. A veces agarra una, a veces no. Y vamos a seguir. Hasta que agarremos más. ¿Qué? Espera, Dios mío. Ojalá. Ok, la pesca sí es atajayazo. Si agarra, yo atajayazo. A mí me gusta que ustedes miren. Cuando nos agarramos y cuando agarramos. Así es. Y yo no vamos a hacer eso. ¡No me la quito! ¡Démosle! ¡Démosle! ¡Ay, que no te la agarra! Ahí anda, miren. ¡Ellas ahí andan! Cuando uno saca pesca, dije... Se lo quitan a uno. Se lo llevan. Pero ahorita tú para no saca agarra. No se está agarrando. No. Pero ya vamos a agarra. ¡Esto es que me lo he metido! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡La vimos! ¡Vamos a agarra con los pescados! A ver Acá ahí pegan los pescados Vienen Ahí vienen Miren Ahí vienen los grandes pescados Con paciencia se agarran los pescados Sí Miren Ahí la estamos vigiando hasta que la vimos Miren Miren A uno Yo creo que a él le había aprendido Yo creo que a él le había aprendido Yo creo que a él le había aprendido Brinquito y brinquito Miren la emoción de la pesca Sí, lo bonito Miren 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 los grandes pescados Miren Con paciencia Con paciencia De primero de hoy Ya vamos a agarrar Y van Y aquí viene Los anda tirando Los anda tirando A que me lo hacemos A mí me gusta bastante más pescados Y más me gusta agarrar los pescados Cuando los agarras Me coge Los agarro Los agarro Los agarro ¿Vos los cocinás? Y yo los recasa Y me gusta mucho Me coge pescados Bastante Miren Es bonito Que venga con pescados Es lo más lindo que hay Y aquí vamos a seguir Yo estoy todavía Ay, sí Miren No les miento Terminamos de aquí Y no habíamos agarrado Nada Nada En este En este pedacito Aquí hay pescado Ahorita Entonces no teníamos Nada Porque hemos calia Pero miren Ahorita Si estamos Agarrando Yo voy a ir pescado Se va a quedar vigiándolas Se va a quedar vigiándolas Miren Allá Se va a quedar vigiándolas Miren Es lo que le gusta Los pescados Miren Amigos Miren Cómo está el negro Allá Va a quedar Un buen poco De agua Miren Va a quedar Un buen poco Agua Y agua Y también Allá Miren También Ahí Miren Estamos Estamos Bien Lajo De la casa Miren También Esta Miren Este lugar Nos va a estar Miren 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 Como está Ahí Un buen Aguaje Ok Y miren 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 Aquí Miren 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 Pescados A ver Ahí siguen los pescados Están grandes los tumbos Pero gracias a Dios Agarramos los pescados Pero agarramos Pero miren Con paciencia Logramos agarrar la cena Porque Como les digo No nos había costado Hubiamos venido de lejos Pero miren gracias a Dios Como les digo Con paciencia Las chulas que hemos agarrado Miren Llevan camino para la caseta Y solo para irles a preparar Y como las queramos comer Fritas, asadas, en caldo Como sea Vayan a otra parte Que nos gustan Los pescados Como sea Los comemos Y ahí gracias Por haberse quedado hasta el final del video Se les agradece muchísimo Vamos a ir caminando Y ahí casi caminando Vamos a despedir Se les cuida Mis bendiciones Si somos diversión y pesca Gracias por ver este video Se les agradece mucho Hasta la próxima ¡Cuídense! ¡Bediciones! ¡Ahora siempre con mi correo! ¡Ahí ha se mira! ¡Miren! ¡Cuídense! ¡Bediciones! ¡Bye! ¡Bye!